A ver, que para el amor no pone. Bueno, ya está como el dilema. A ver, el control no está como yo. Ahora hay control y no. Si usted sabe si como ese, deje de agotar a los hundidos, un palomón, ¿eh? A ver, ¿cómo sabe? Deje de niñer, si tiró solo aquí, si tiró solo para acá para aquí, se ha estado, ¿sí? Pero en el año que el amor no mató, tan como el lugar, ya está como un día, ya está como un día. Si, pues ya está. Por eso ya está, en el lugar donde se haya saltado, ya está, como se ha estado, con los personales, los clientes, 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 y 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